Lo nuestro ya no da más Yo te tengo que olvidar Tú fuiste muy mala Destruiste mi corazón No te deseo el mal Lo nuestro no da más Espero que puedas encontrar Alguien que te pueda amar No te deseo el mal Lo nuestro no da más Espero que puedas encontrar Alguien que te pueda amar Hoy te digo adiós Aunque mi corazón Sienta mucho dolor Hoy te digo adiós Tú mataste mi amor Con tu maldita traición Hoy te digo adiós Porque ya no puedo más Ya no quiero llorar por tu amor Nunca más Todo lo que yo te di Lo destruiste Nunca, nunca Lo valoraste Ahora entiendo por qué todo ha cambiado Las cosas que yo te di Nunca lo has valorado Día y noche por ti siempre he llorado Pensando que me amabas Pero nunca me has amado Hoy te digo adiós Aunque mi corazón Siente mucho dolor Hoy te digo adiós Aunque mi corazón Siente mucho dolor Siente mucho dolor Hoy te digo adiós Tú mataste mi amor Con tu maldita traición Lo nuestro ya no da más Yo te tengo que olvidar Tú fuiste muy mala Destruiste mi corazón No te deseo el mal Lo nuestro no da más Espero que puedas encontrar Alguien que te pueda amar No te deseo el mal Lo nuestro no da más Espero que puedas encontrar Alguien que te pueda amar Hoy te digo adiós Aunque mi corazón Siente mucho dolor Hoy te digo adiós Tú mataste mi amor Con tu maldita traición Lo único que hice yo Es darte amor puro y sincero Pero tú me trataste mal Con tus mentiras Tus falsas promesas Y otra vez Ferángel Junto a Anthony Haciendo música para tu corazón Yandy Tú lo sabes